Ahí estaré, señora Wilson. Llámeme si necesita algo. De acuerdo. ¿Cómo estás, tía? Bien, querido. Me dijiste que ayer llegarías a cenar, pero no llegaste. Así es, tuve una urgencia. ¿Cómo va el juicio por la tutela? Hemos hablado de eso con Tarik. Dogus se quedará conmigo. Imagino que Tarik no ha tenido problemas con eso. No. Si él quisiera, podría probar que Dogus sea su hijo biológico y revocara aquella decisión. Y lo sabes. No lo creo, Mehmet. Y no se preocupa por Dogus, de todos modos. ¿Hoy estará papá en casa? Supongo. No sale mucho, de todos modos. Siempre invita a sus amigos a tocar instrumentos. ¿En serio lo hace? ¿Y el abuelo toca el laúd? No lo había tocado desde que falleció mi mamá. Solían tocar juntos el laúd, era hermoso. Tanto a mamá como a papá les encantaba la música. Sé que Murén tenía una canción... Ah, no puedo recordar el nombre. Solían cantarla juntos. Señora Gulsul. Gracias. ¿En serio? Entraje 22, cuando espereçada alкаos.